10 consejos para ser pro player Número 1. Practica mucho. Como cualquier otra actividad, la práctica es esencial para mejorar y convertirse en un jugador profesional. Dedica tiempo a jugar y a practicar todos los días para mejorar tus habilidades y tácticas. Número 2. Mantente en forma. La salud es esencial para el rendimiento óptimo en los videojuegos. Número 2. Asegúrate de hacer ejercicio y comer una dieta saludable para mantenerte en forma y al máximo de tus capacidades. Número 3. Aprende a gestionar el tiempo. Ser un jugador profesional requiere dedicar mucho tiempo al juego, pero es importante también encontrar un equilibrio y dedicar tiempo a otras actividades y responsabilidades. Número 4. Aprende a gestionar tu tiempo de manera efectiva para poder dedicar tiempo suficiente al juego sin descuidar otras áreas de tu vida. Número 4. Ten una dieta equilibrada y hábitos de sueño saludables. Número 5. Una buena nutrición y suficiente descanso son esenciales para mantenerte en forma y rendir al máximo mientras juegas. Asegúrate de comer alimentos saludables y dormir lo suficiente para sentirte descansado y enérgico. Número 5. Mantén una mentalidad positiva. Los videojuegos pueden ser frustrantes a veces, pero es importante mantener una mentalidad positiva y no dejarte vencer por la frustración. Trabaja en el autocontrol y aprende a mantener la calma, incluso en situaciones difíciles. Número 6. Aprende a trabajar en equipo. Muchos juegos de equipo requieren que trabajes con otros jugadores para alcanzar tus objetivos. Aprende a comunicarte y colaborar efectivamente con tus compañeros de equipo para maximizar tus posibilidades de éxito. Número 6. Aprende a trabajar en equipo. Muchos juegos de equipo requieren que trabajes con otros jugadores para alcanzar tus objetivos. Aprende a comunicarte y colaborar efectivamente con tus compañeros de equipo para maximizar tus posibilidades de éxito. Número 7. Amplía tus habilidades. No te limites a jugar un solo juego o a dominar a un solo personaje. Amplía tus habilidades y experimenta con diferentes juegos y personajes para mejorar tus habilidades y tácticas. Número 8. Mantente actualizado. Los videojuegos y las tácticas cambian constantemente, por lo que es importante mantenerse actualizado. Aprender nuevas habilidades y tácticas. Sigue las noticias del juego y practica con regularidad para estar al tanto de los cambios y mejoras. Número 9. Sé profesional. Los jugadores profesionales son representantes de su juego y de su equipo. Asegúrate de comportarte de manera profesional en todo momento, incluyendo jugando en línea y en eventos en vivo. Número 10. Estudia tus oponentes. Conoce a tus oponentes y aprende de ellos. Observa cómo juegan y qué tácticas utilizan. Además, trata de encontrar formas de contrarrestar las tácticas de tu oponente.